Hablamos ya con el míster del Puzol con Fernando García tras la victoria por la mínima ante el Alboraya, sonriente tras los tres puntos, supongo que contento, ¿no, míster? Sí, buenos días, bueno, contentísimo, una semana muy importante, venía el Riva Roja que era líder, ganamos, jugamos entre semana con una plantilla muy corta, volvimos a ganar, hoy también, 9 de 9, era el equipo más en forma de la categoría de los últimos cinco partidos, había ganado cuatro y había empatado uno, gente muy joven que viene de División de Honor, que tienen un ritmo alto, pero yo creo que hay para estar con esta plantilla, o sea, que se puede ir a cualquier sitio, yo os lo dije en el último partido que vinisteis aquí, que nosotros vamos a luchar hasta el final, independientemente de las historias que puedan haber, de los equipos que hay con más presupuesto, pues tipo el Rayo Giria, el Patacona, el Riva Roja, nos da igual, o sea, nosotros jugamos a fútbol, que es lo que se nos da bien, y yo creo que, pues bueno, en partidos igualados como estos, antes se podían escapar detalles, ahora los detalles se nos escapan a favor. Partido donde el Pulzol sobre todo ha demostrado solvencia, porque ha marcado ese gol, ya ha sabido dominar el resto de facetas, cuando la alborella atacaba ha sabido defenderse bien, cuando ha tenido sus opciones ha sabido llegar bien, y al fin y al cabo, pues es el premio de los tres puntos. Sí, claro, es fútbol, nosotros lo tenemos claras, ideas muy claras, al principio de año habían seis o siete jugadores del bloque campeón de hace dos años, si veis la clasificación, que son números objetivos, llevamos demasiados goles en contra, en el momento en que supieran jugar esas fases de partido que tú dices, de cerrar un poquito más el resultado, que todavía no lo hacemos bien, porque llevamos una barbaridad de goles en contra, nosotros ofensivamente somos un equipo que generamos, que lo intentamos, jugar en campo rival, apretar, tirar muchas marcas de ruptura para llegar a zona de finalización, entonces los goles van llegando, no seríamos el segundo equipo, el máximo goleador, pues estamos por ahí, el déficit era atrás, en el momento que estemos serios, pues la clasificación poco a poco nos va a ir colocando, si nos da para llegar con catorce, quince jugadores sanos, porque tenemos una plantilla muy corta, pero bueno, mira, en estos momentos estamos contentos. Hoy portería cero, qué mejor para empezar ya a mejorar ese déficit, como comentabas, ¿no? Claro, mira, hoy en la charla por allá del partido lo decía, es un déficit, pero que es culpa mía, yo me meto con ellos a entrenar, y claro, nosotros jugamos todo, pues posesiones, a tres toques y fluido, e intentas, pues que jueguen siempre, yo el otro día me tuve que poner de central, que no me gusta, y me daba cuenta que claro, ellos recuperan el balón, y así como otros equipos que tienen su estilo de juego totalmente defendible, de que se ponen cuatro murallas atrás, y la primera que les viene, pum, 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 pues yo claro, ellos controlan para jugar, entonces cuando controlas puedes dejar una segunda acción, un mal control, o que el rival esté encima y te presione bien, y les decía que igual yo, pues les pedía una cosa, que después, que ahora, pues tener la portería cero significa minimizar riesgos atrás, bueno, es una cuestión que no nos sale natural, a mí tampoco me gusta ese tipo de, pero bueno, sí que ahí llega una parte de la temporada que si fallas no hay margen de reacción, estamos a falta de ocho partidos, de siete partidos, y hay que ser un pelín más contundentes siempre que haya una buena presión de rival, ahora, siempre que podamos a disfrutar e intentar jugar. La identidad de ese puzol, ese bloque campeón que hace dos temporadas ya hizo historia, y que pues, como tú has dicho, hay equipos potentes, pero a intentar acercarse, ¿no?, a esa zona alta. Claro, a ver, nosotros a nivel de presupuesto no podemos fichar a nadie, se nos van, ¿no?, se nos ha ido Dani Arroyo, Alba y Duxo, Oscar López, Alba y Duxo, Álvaro, bueno, al final, pues es normal, tienen mejores opciones, aquí saben que pues vienen porque son un grupo de amigos que entrenan fuerte, y que su prioridad no es la económica, es jugar a fútbol a un nivel alto. Entonces, el bloque campeón ya lo ha experimentado, y la gente nueva que ha venido, que muchos vienen de segunda regional o de primera regional, pues tenían que afianzar un poquito la confianza de que un jugador, no por cobrar más en estas categorías y en primera división, es mejor, o sea, diferenciales hay diez o doce a primer nivel, y en esta categoría diez o doce jugadores como mucho, el resto, si trabajas mucho y estás ordenado dentro del campo, a intensidad máxima, eres capaz de ganarle y de perder contra cualquiera. Entonces, la gente nueva que eran los que tenían que dar un paso al frente, ya vienen hace muchas jornadas, pues eso, ayudando a los que ya tienen la experiencia de haber podido ganar. Un placer, míster, mucha suerte. Igualmente, a vosotros por cubrirnos, muchas gracias.